En la gente americana en la televisión y los espectáculos del cine han visto tanta falsedad al punto que ellos mismos se han vuelto falsos. ¡Qué lástima! Y lo tenemos en la iglesia, actores. Dios no quiere eso. Dios nos libre de ser actores. Sea usted mismo. Dios quiere que usted sea de esa manera. Yo desprecio ver a alguien tratar de hacer algo que ellos no pueden hacer. ¡Qué desgracia! Lo he visto muchas veces. Y hermosas voces que Dios le ha dado al pueblo con talento. Y ellos exageran el entrenamiento. Aborrezco escuchar una voz con entrenamiento exagerado. Cuando se paran a cantar, llegan a una nota alta y la mantienen tanto que se ponen azul en el rostro, solo para mostrar a la congregación cuánto tiempo pueden aguantar a más no poder. Y cuando bajan, esas personas no están adorando a Dios. Están pensando en la nota.